Continuamos en México al Día, en una breve ceremonia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, entregó el segundo informe de gobierno del presidente Felipe Calderón. Roberto Guzmán de México al Día estuvo ahí y nos amplía esta información. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, entregó por escrito el segundo informe de gobierno del presidente Felipe Calderón a los representantes del Congreso de la Unión. En cumplimiento al mandato del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he hecho entrega de informe por escrito que contiene el Estado General que guarda la Administración Pública Federal. En una breve ceremonia, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jaques, recibió de manos del secretario Mourinho el informe sobre lo que se ha hecho entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de este año en Administración Pública. El titular de la Secretaría de Gobernación se puso a disposición del Congreso de la Unión para analizar el documento. Quedamos con ello al pendiente y a disposición de los integrantes del Poder Legislativo para el desahogo del análisis del documento según lo marca la normativa vigente. Duarte Jaques se refirió al nuevo formato del informe como una acción republicana con la que se pretende fortalecer el equilibrio de poderes. En la Cámara de Diputados habremos de procesar, las diputadas y los diputados estudiar con puntualidad este documento y esperamos con ello desahogar en la glosa el informe las diferentes visiones que los legisladores tengamos en ese respecto. Más tarde, en la sesión del Congreso General, el informe fue turnado al Senado de la República para el análisis correspondiente. Para México al día, Roberto Guzmán de Lourdes.